Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Buenos días, señor Feijó. Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina. Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijó. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rajá? Este es un gobierno, señor Feijó, este es un gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce a Maños en adjudicaciones. Literalmente dice, hay que hacerlo, viene de arriba. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar. Se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede seguir así. Para lo que ha quedado, señor Feijó. Para lo que ha quedado. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diría una cosa, señor Feijó, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país. Que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más, tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando la seguridad social, con la inflación más baja que hace años, y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes los hacen, ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos, señor Feijó. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.